Hoy es un día bien bonito, porque está lloviendo ¡Yupi! ¡Está lloviendo! ¡Pero espérate! A mí se me olvidó lo que mami me mandó pedirle a la vecina ¡Ah! Que le mami un chín de azúcar ¡Yupi! ¡A mí me gusta el agua! ¡Ey! ¡Eso no me amiguito Maikilio que te da! ¡Déjame para él aquí a ver lo que está haciendo! ¡Amiguito Maikilio! ¡Sí, mi amiguito Chay! ¡Ey, ya! ¡La Maikilio es con una funda que tú te estás tapando! ¡Sí, amiguito! ¡Y me costó cinco pesos! ¡Pero Maikilio! ¡La funda no se usa para taparse! ¡Es la sombrilla! ¡Pero, amiguito! ¡Mira mi sombrilla aquí arriba! ¡Yo no la estoy viendo! ¡Pero Maikilio! ¡Pero es con un pedazo de mata que tú te estás tapando! ¡Eso no eres cualquier mata, amiguito! ¡Eso eres ñame! ¡Pero peor! ¡Digo una mata de ñame! ¡Pero! ¡Pero! ¿Y por qué tú te estás arriesgando, amiguito? ¡Oh, Maikilio! ¡Pero que tú pareces un loco con esa funda y esa mata! ¡Tú quieres ver que busco una sombrilla! ¡Tú quieres ver! ¿Qué sombrilla va a buscar ahí tú y tú no tienes? ¡Tú a ver! ¡Vamos con una sombrilla! ¡Pero, mi amiguito! ¡Lo más seguro hoy viene con un pedazo de cinta pándose! ¡O que si no, con una mata de plátano que es más grande! ¡Pero espérate! ¡Ahora que yo me estoy acoyando! ¡Cuando yo veniera yo para acá! ¡Allá atrás de mí había una sombrilla! ¡Yo me la hago añado! ¡Fíjate! ¡Allá, ay! ¡Mírala allá la sombrilla! ¡Tú me la chanchi cuando la vea! ¡Pero espérate! ¡Para dónde yo voy para este lado! ¡Ven para acá que está chanchi! ¡Pero que yo me voy a quitar eso! ¡Tú a veras! ¡Y así es! Maquillo parece que no va a traer nada de sombrilla. ¡Yo voy a mojar mejor! ¡Pero y para dónde que va mi amiguito! ¡Pues ya caminando! ¡Tú a veras! ¡Le vuelvo a dar esa impresa! ¡Amiguito chanchi! ¡Apérame! ¡Oiga! ¿Quiere que me está llamando? ¡Amiguito chanchi! ¡Mira mi sombrilla aquí! ¡Y tiene colorido! ¡¿Tú la estás viendo? ¡Pero espérate maquillo! ¡Esa sombrilla es de hembra! ¡¿De hembra?! ¡Esa no eres de hembra, no! ¡Por qué se la tengo yo! ¡Maiquillo! ¿Ahora dónde tú te encontraste a esa sombrilla? ¡Oh, amiguito! ¡En mi casa yo la tenía goida! ¡Digo por qué te digo que esa sombrilla de hembra! ¡Pues que allí en mi casa hay una niña que tiene una sombrilla de sombrilla de hembra! ¡Y es de hembra! ¡Tú estás comando, loco! ¡Esa sombrilla no eres de hembra, no! ¡Esa me la compraron a mí! ¡Maiquillo tiene una sombrilla de hembra! ¿Tú sabes algo, amiguito? ¿Tú sabes algo? ¿Qué? Yo soy Maiquillo Que tú y yo no podemos ser, amiguito Porque tú, tú estás bulechando a mi sombrilla que es mí y no eres de hembra ¡Adiós, buen feo! Mira Maiquillo, con una sombrilla de hembra ¡Ué, ué, ué, una sombrilla de hembra! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ah, ya, 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 ya! ¡Ya no quiero estar abrilla, ya!